Tienes una semana sin comprarte nada, aprovecha y vea el centro comercial, invéntate algo. Juan. Dime. ¿Será que vamos donde tus papás hoy? ¿Y eso, amor? No sé, es que hace días que no vamos, no sé, quiero salir, quiero visitarlos. Ah, bueno mami, está bien. Sí. Voy a decirle a los niños que se arriesgan. Ok. No caigas en la trampa, ella no quiere ir para donde tus papás, lo que quiere es que la lleve te compras. Ah, bueno mami, entonces ustedes vienen a la noche. Ah, ok. Bueno, no, no me deja mi papá o yo, usted sabe que él a veces se quiere quedar solo allá en la casa. Entonces los esperamos a la noche. Bueno mami, Dios les bendiga. Listo amor, ya los niños los arreglé, ya están listos. ¿No vamos? Ay amor, acabé de llamar a mis papás. Ajá, ¿qué pasó? Les dije que nosotros íbamos para allá, pero me dijeron que ellos venían a la noche para acá. Ay. A visitar. Sí, no, la idea es así. Y además estoy preparando la clase de guitarra para mis alumnos. Ay, pero no me dijiste nada. Sí amor, no, no, no podemos. Dile a los niños que los abuelos vienen a la noche, no te preocupes por eso. Ay, pero ya no has arreglado. No, ya vienen. Ay, tú sí eres. Chao. Invéntate otra cosa. Recuerda la falta de cuero que viste. Oh amor. Dime. ¿Por qué no vamos un momentico al supermercado a comprar algunas cosas? Es que hacen falta algunas cosas de cocina para la comida. Vamos un momentico, sí. Ah bueno amor, vamos, vamos. Eso también es una trampa. No caigas, ponte pila. Amor, mejor pide eso a domicilio mami. Ay, ¿cómo así? Otra vez. Pide eso a domicilio mejor. Ay, yo quería ir. Ay, no. Amor. Sí. Mira, decidí ir un momentico a comprar una cremita que me hace falta. Voy a gastarme solo 50 mil pesos de tu tarjeta, ¿oíste? Bueno amor. No me demoro. No te gastes más, ¿oíste? Porque... Listo. Bye, bye. Ya vengo. Chao. No caíste en la trampa. Excelente. Por lo menos no me dejes sacar. Por lo menos no me dejes sacar. Joder, de todas maneras se gastó la plata Me va a escuchar cuando venga Ay, amor, ¿estás ahí? Sí, me vas a escuchar Ay, amor, te traje una camisa Mira, ven, compré varias cosas que necesitábamos Pues, aproveché que teníamos saldo en la tarjeta Mira, te traje una B25 porque estás como un poquito malito de camisas, ¿no? Mira, ven, el color que tú querías hace rato Y el traje también está el niño porque estamos como sin ropa Y la verdad es que me preocupa que estamos yendo con lo mismo y con lo mismo a la iglesia Yo, pues, diferí a varias cuotas la tarjeta Espero que no te vayas a molestar Ahí también compré unas cositas para mí Por ejemplo, mira, hace rato quería esta cartera Y mira, ve, esta que quería hace rato La de cuero, ¿te acuerdas que te mostré el otro día? Hermosa Sí, hermosa, sí Ay, amor, ya, deja esa cara, ya Mira que esa plata se te multiplica Eso lo recuperas tú fácil Deja esa cara, sí Por lo menos me compraste la camisa Claro, tú sabes que yo siempre pienso en ustedes Caristes En esta escena observamos como la esposa, inmersa en la búsqueda de la satisfacción inmediata Refleja esa lucha interna que hay entre la conexión espiritual y las tentaciones materiales Vemos como la compra desmedida simboliza la búsqueda de la felicidad a través de la consecución de los bienes materiales Y esto regularmente es una trampa que enfrenta hoy en día la sociedad Y desde una perspectiva espiritual podría interpretarse como una desconexión de los valores fundamentales Ya que la verdadera plenitud no se encuentra en las posesiones excesivas Sino en encontrar esa armonía y esa comprensión dentro del hogar La esposa al dejarse llevar del impulso consumista Olvida la esencia de compartir la responsabilidad económica en el hogar En el ámbito espiritual la palabra de Dios nos enseña Que la verdadera riqueza no reside en las posesiones que podamos conseguir Sino en cómo podemos vivir nosotros en comunidad A medida que va avanzando la historia nos vamos dando cuenta Cómo estas acciones no solamente afectan nuestra economía Sino que también afectan nuestra paz interior Y la conexión espiritual con nuestros seres queridos La espiritualidad en este contexto actúa como un recordatorio Que nos dice y nos muestra Cómo nuestras acciones diarias significan O tienen un impacto más grande De lo que podemos ver a simple vista Y buscar un equilibrio es esencial Para alcanzar una realización en el camino de la vida Para manejar una economía estable en pareja vamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones Primero la comunicación honesta Vamos a establecer una serie de diálogo Donde nos permite establecer unas metas financieras en pareja Teniendo en cuenta que la comunicación sincera es una base sólida Para establecer cualquier relación financiera en pareja Segundo presupuesto financiero Establecer un presupuesto financiero nos ayuda a establecer metas juntos Y refuerza la colaboración mutua También debemos fijar metas y objetivos De lo que queremos conseguir juntos A corto, mediano y largo plazo Al pensar en llevar a cabo esto Procuraremos en no incurrir en gastos inesperados Esporádicos e innecesarios En última instancia abordar las cuestiones financieras Desde un enfoque espiritual Implica encontrar un equilibrio entre la prosperidad material Y la armonía interior Y de esa manera reconociendo que ambas dimensiones Están entrelazadas en el viaje de la vida en pareja Recuerda que te habló Clarisa Fernández Déjame por favor tu opinión si te gustó el video Y que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!